I. Dini Rodríguez presenta Humanos con Recursos, el primer espacio para conocer todas las respuestas del mundo laboral. Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Humanos con Recursos 2016, que cada miércoles compartimos en la radio. Matías I. Dini. Buen día Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va? Bien, así es, estamos ya lanzados en esta temporada 2016, como todos los miércoles, con nuestros invitados. Ya retomamos y vamos a tener para el día de hoy, que ya son clásicos, ¿no? Aquellos que nos visitan a lo largo de nuestra temporada para tratar a uno de los temas, ¿no? Sí, claramente, por supuesto, y expectativa para el programa de hoy, pero antes, como siempre, estamos siempre en contacto. No solamente nos pueden escuchar en Humanos con Recursos por la radio, por Milenium, o a través de nuestra página, sino que también pueden observar lo que está pasando y ya ver quién está invitada. Nuestra amiga ya es un clásico para nosotros, Humanos con Recursos. A través del canal de YouTube, por streaming en vivo, en el canal Guidini Rodil. Por supuesto, Facebook, en nuestra página Humanos con Recursos. Y a través de Twitter, arroba JM Guidini. Todas estas vías están abiertas para el comienzo de nuestro programa. Sí, y como decías, estamos con Victoria Almilotti. ¿Cómo andás? Hola, chicos, buen día. ¿Cómo andan los escorpianos? Buenas tardes, muy bien. Sabés, Cecilia, que Victoria es licenciada en Psicología, es astróloga, también licenciada en Administración de Empresas, multifacética, pero le invitamos para que nos dé su mirada, más que nada desde el punto de vista de la astrología, de un tema que ya venimos planteando en nuestra comunidad, que tiene que ver con el tema del sueldo de aumento, ¿no? Es algo que no nos alcanza a todos, incluidos vos, Cecilia, yo. ¿Y cómo hacemos para pedir un aumento? Pero acá la consigna, Victoria, es según el signo del jefe que tenemos enfrente. ¿Te parece? Sí, es una variable adicional. Exactamente. Entonces, cada uno puede estar analizando ahora quién es su jefe, su supervisor, y en función del signo, que si lo sabe mejor, si no, toma nota. Lo deriva. Exactamente. Entonces, arrancamos entonces la recorrida de esta situación que hoy en día está muy presente, que es, bueno, cómo me planto delante de mi jefe, y le pido que, bueno, necesito un aumento. ¿Vamos? Solo basta con saber la fecha de cumpleaños del jefe. Aclaremos, y con eso ya podemos googlear para los menos adeptos a la astrología. Que aparte, tenés que saber la fecha de cumpleaños de tu jefe, porque si no... Sí, quién no la tiene agendada, si no, ya empezamos mal. Claro, hay que saludarlo oportunamente. Ah, y esto es muy importante para todos los signos. Los días más positivos de cualquier ser humano son los 30, barra 40, pero especialmente 30, días post-cumpleaños. O sea, más allá de que el signo, trata de encarar a tu jefa o jefe en esa cuaresma. Y en cambio, la cuaresma antes del cumple es la más desvitalizadora, desvitalizante. Es como el desagote de la bañera que se va toda la mugre. O sea, también, que no sea nosotros que estemos en ese momento, ni la persona a la que le vamos a pedir el momento. Bueno, teniendo en cuenta eso, arrancamos entonces con los seis primeros. Dale. Bueno, arranco. Arrancamos con Aries, el primer signo del zodíaco. Bueno, son personas de acción. Entonces este es un jefe muy inquieto, deportista, donde puede llegar a haber algo de tensión. Al ariano hay que irle de frente con un torero y planteárselo como un desafío. O sea, por ejemplo, ¿cómo ves tal cosa? ¿Cómo podría ser? ¿No? Pero de frente. Sí, de frente. Nada de vueltas. Nada de vueltas. Si le vas con vueltas, no le gusta. No, y al igual que vamos a ver después con Scorpio, que comparten un planeta regente, llama Marte, que ambos son muy direccionados y les gusta tener como el toro por las astas. Entonces siempre tratar de que el otro sea el que tiene la idea, de que el otro fue el que tomó la iniciativa. Pero a Aries le gusta el desafío. Entonces Aries va a aprenderse, te va a acompañar en la medida en que sienta que es un desafío. Bien, próximo. Y, perdón, son muy competitivos los arianos, ¿no? Que esto no lo paquen nada. Arianos es como diez veces Leo. De qué ojo. Bien. Tengamos en cuenta quién es el jefe. Ariano de frente, bien. Y a desafiarlo. Sí, Tauro. Los Tauros son famosos porque en su nivel bajo suelen ser tacaños, porque suelen acumular, acumular. Perdiste. Son de acumular. Perdiste el ahorro. Claro. Son los banqueros, ¿viste? Ahí sentados arriba de su fortuna. Entonces, nosotros cuando vamos a pedir un aumento a una Taurina, una Taurina hay que mostrar el valor, que estamos conscientes del valor de las cosas. Y para hacerlo entrar en buen clima, imitar un almuerzo, o si son dos mujeres o dos varones, o bueno, como venga hoy en día, a un espacio de confianza, como tratar de hacerlo meter en el clima taurino, que ahí los aflojamos bastante. La franela. Sí, mucha franela. Distinto al... Al ariano. Al ariano que le vamos a poner de frente. Exacto. Y aparte el Taurino, que demostró que él también va a ganar. Como le gusta muy Libra. Y que le guste la plata, ¿es una complicación? O sea, tacaño, ¿no te va a alargar? O si no, la plata no es de él, no le importa tanto. ¿O lo tiene ahí? Él sabe muy bien el valor de las cosas y de las personas, de los trabajos, de todo. Entonces, hay que motivarlo por el lado de esto agrega valor a la empresa y no es que yo me llevo un valor. Perfecto. Bien. Próximo. No sé si contesté. Pero bueno, Géminis. Géminis, acá no hay que hablar con drama, acá no hay que apelar a las emociones. Géminis es un signo de aire, es el arquetipo del multitasker, del que hace muchas cosas simultáneamente. Y aparte Géminis se va a olvidar de todo lo que le dijimos. Entonces, recordáselo, después mandarle un mail, o pasarle un WhatsApp o un print, porque se va a olvidar. Y sin drama, ¿no? Y hay que decirlo mientras esté haciendo otra cosa. Ah. Ahí lo voy a decir. O con quien no quiere la cosa. Intercalo. Y si querés confundirlo con un, te acordás que ya lo hablamos, ¿no? Ah, sí, ni se va a dar cuenta. Va con cinco cosas para piel y en el mío le metés. Claro. Cuarenta por ciento, vale, sí. Sí, claro. Y tenés que recordar. Ah, mirá. Porque por ahí te saca de encima para resolverlo. Pero nada de largarse a llorar. No, emociones no. Para eso vamos a cáncer. Me hace el pie a cáncer, que es el cangrejito, es un signo de agua, es el primer signo de agua del zodiaco, y es el signo, se acuerdan de la endogamia, de la emocionalidad, de la familia. Entonces acá sí podemos apelar, no a lo bestia, ¿no? Traten de interpretar, ¿no? Acá estamos haciendo una síntesis violenta, pero confiamos en que, subestimamos a nuestros oyentes que sabrán tomar un poco de todo esto. Muy bien. Apelar a las emociones, ¿no? Al hecho de que pertenecemos a una familia, de que tenemos puesta la camiseta de la empresa o el negocio, que esta es una gran familia, que no te gustaría dejarla. ¿Cómo vas a hacer esto a mí? Claro. Como que en lugar de trabajo somos la familia Ingalls, entonces yo para quedarme con ustedes y seguir... Un abrazo. Un camiseta. ¿Te puedo dar un abrazo también? Sí, también. Y un tecito caliente, una sopita, un chocolate caliente. Todo eso... Pero lo opuesto a Géminis, interesante. Sí, por supuesto. Acá vamos a lo emocional. O por lo menos téngalo en cuenta. Cuando todo falla, acuérdense de este programa. Leo... Leo es el rey del zodíaco, ¿no? El rey del zodíaco, el rey de la selva. Acá hay que apelar al ego, ¿no? Vos sos mucho para este trabajo, seguramente vos estás para cosas más importantes, te preocuparte por el sueldo. Así que perdoname a vos, Majestad Santeza, que te venga con esta nimiedad, ¿no? Pero bueno, si... Para mí es un detalle, para vos es un detalle, pero para mí es importante. Claro. Un pequeño paso para vos sería un gran salto para mí. Y además, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer? Porque vos estás muy ocupado, no estás a preocupar de esto. Yo no sé si llegaré tan alto como vos, pero bueno, quiero ir a poquito, ¿no? Así que hay que tirarse abajo y masajear el ego. Exactamente, a durarlo sería un poco. Sí. Desde la duración meto mi pedido. Sí, pero siempre sobreestimemos al jefe o a la jefa y no lo hagamos tan evidente. Claro. ¿Ok? Está bien. Y sí. Ahora vamos a... Porque Leo también espiola y se da cuenta. Se da cuenta. Todos se dan cuenta de todo. Ya. O sea, ¿no? Ya estamos en el 2016, la gente está muy avispada. Sí, mucha, mucha información. Y aparte, este programa lo están escuchando empleados y jefes. Estamos hablando de eso. Estamos herramienta para los dos. Bueno, en algún momento pueden estar uno y otro en un lugar, ¿no? De tener que negociar. Sí, por supuesto. Bien. Y ahora vamos al último de la primera tanda. Virgo. Virgo, mi signo, les recuerdo. Es el humilde Virgo. Y al revés que Leo. Virgo se tiende a tirar abajo. Virgo, somos muy prácticos. No nos gusta que nos pasen por arriba. Y al tener un poco de complejo de inferioridad y achicarse el virginiano, va a tener este complejo de que lo pasen por arriba. Entonces, cuidado con querer pasar por arriba con el virginiano porque parece muy tranquilo, muy modosito, muy servicial, muy condescendiente, obsecuente. Pero no le gusta que lo pasen por arriba. O sea, si es el jefe que como no te da respuesta, vas al jefe del jefe o a Recursos Humanos, ahí la pifiaste. No, eso igual nunca, pero en Virgo menos. En Virgo menos, claro, eso quise decir. Y a Virgo hay que traerle la planilla de Excel, determinado, cuántas horas trabajo, cuántas horas extras, por qué me merezco, en qué agrego yo productividad, en qué agrego yo valor a la empresa o al negocio. Ir con los números le va a gustar. Sí, 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 sí. Igual siempre, más allá del signo del jefe, siempre ir a tangibilizar la gestión personal y qué ha hecho uno y qué va a hacer, ¿no? Y por qué hay un despasaje entre el sueldo y el trabajo, pero no solamente por el contexto económico, que eso siempre va a ser así, siempre puede haber un despasaje, sino que por la gestión personal y el aporte de uno a la empresa. Bien, estamos con nuestra astróloga y cabecera recorriendo para un tema del mundo laboral que tiene que ver cómo pedir un aumento desde la mirada de los diferentes signos. Recorrimos seis. Si te parece, ahora en un ratito, Cecilia, seguimos con el resto para los que todavía no recibieron su recomendación. Así es, enseguida regresamos. Estamos en Humanos con Recursos y nos queda mucho por conversar. Estamos en Humanos con Recursos, estamos recorriendo todos los signos del Zodíaco, porque hoy Victoria nos visita nuevamente como un clásico en el arranque de nuestro ciclo y para un tema bien álgido, ¿no? Que es cómo pedir un aumento y cómo dirigirnos a nuestro jefe. Así es, sí. Durante la primera mitad recorrimos seis. Vamos entonces, Victoria, con los seis que falta, que la gente está ansiosa por saber cómo tiene que ir a hablar con su jefe. Para los que, mientras nos están escuchando, están con otros medios prendidos, Obama es de Leo y Macri es de Acuario. Son opuestos complementarios. Son muy diferentes, pero se complementan. Bien, bueno, estamos bien ahí, por eso andan bien. Fluye, fluye. Bueno, vamos con Libra. A Libra comparte el regente Venus con Tauro. Les gusta mucho la plata, digo por si las resuena del semestre de Tauro, y no les gusta estar solo a Libra. Entonces, hay que tratar de generar una camaradería con Libra, de hacerlo sentir que somos un equipo, como que somos dobles en el tenis, y decir como que es para los dos, o, ¿no? Como que Libra se encuentra a sí mismo en el otro. Construirlo, tal vez construirlo juntos, el número, ir construyendo, diciendo, ¿te parece? Vamos juntos. Claro. Vos de paso también te suma, quizás. Ah. O que haya algo para Libra que sienta que van los dos. Bien, en equipo. Sumar. Sí, sumar. ¿Scorpio les interesa? Uy. Fajo. Por partida doble, Cecilia y ¿quién habla? Scorpio tiene seguramente como buen detective privado, que es intuitivamente, seguro ya sabía que uno le iba a ir a pedir el aumento. De seguro ya hay un topo, un informante que ya le dijo. Entonces, él te va a mandar llamar. Así que vos querés un aumento. Ay, ya sabía todo. Eso es lo que andás buscando. Sí, claro. Ustedes que son escorpianos, por ahí, me pueden dar mejor letra. Igual, acordate, yo soy un escorpión light. Sí, porque tenés ascendente en Géminis. Y yo también. Porque tenés ascendente en Pisces. Exactamente. Mirá, te acuerdo, un año después. Scorpio es oscuro, complejo y desconfiado. Así que cuidado con pisar baldosas flojas, porque te puede hacer jugadas dañinas, tóxicas, y hasta dejarte de lado y aprovechar para sacarte de encima. Yo sabía que no servías para nada, que si no pedís un aumento, chau. Entonces, Scorpio es jorobado. Por supuesto que Scorpio es, así como decíamos de Géminis, el arquetipo del multitasker, Scorpio es el arquetipo del poderoso. Es esa persona poderosa que nos da miedo encarar. Así que Scorpio, por ahí, Scorpio, research, investigación, y por ahí no ir solo, ¿no? Muy difícil, básicamente. Sí, y por supuesto, nutrirle su sed de poder, hacerle sentir que sí tiene poder sobre uno. Los millennials se deben querer matar cuando nos escuchan. Bueno, estamos haciendo una contribución, una contribución a todos. Bueno, seguimos con Sagitario. Sagitario va a sentir más empatía, es el viajero del zodíaco, el Indiana Jones. Va a sentir más empatía por un préstamo para algo extrafalario, como un viaje, que para pedirle un aumento por algo concreto, como Sagitario que le gusta viajar. Entonces, igual Sagitario, como es aventurero, va a valorar nuestra hazaña, nuestra osadía de ir a pedir un aumento, ¿no? Lo va a valorar y decir, che, qué bien, qué valiente, ¿no? Qué bien que te animaste. Sí, también hablarle, y para hacerlo entrar en clima, hablarle de viajes, de culturas exóticas, antes de pedirle, hablarle del tema en cuestión del aumento. Bien. Bueno, Capricornio, Capricornio, el verdugo, el zodíaco, el castrili, el árbitro, la ley y el orden. Perdiste con él. Entonces te voy a decir que no. Y a ver qué parte no entendiste, la N o la O. No. No. Vas a tener que ir como tres veces y... Y las tres para que te diga que no. Y darte de diez libros de autoayuda sobre la autoestima y sobre cómo superar el no. Oyentes de Capricornio están complicados, ¿no? No, oyentes con jefes de Capricornio. Perdón, perdón, oyentes con jefes. No me confundas a la gente. Perdón. De Kafka, que llega a las puertas de una muralla y le decían que no, que no, que no, y se quedó ahí y nunca cruzó y murió y terminó el cuento. Entonces, que no te pase eso. Tenés que afilar tu... Pero un partido difícil, básicamente. Afilar tu inteligencia. Un partido difícil. Es un partido ajedrez, tal cual. Ahí me diste una buena síntesis. Una buena síntesis. Es un partido ajedrez y tenés que superarlo con la inteligencia, Capricornio. Pero Capricornio quiere que sepas que vos lo valorás, que vos te lo ganaste, te quiere ver a las 6 de la mañana, te quiere ir a verte a las 10 de la noche, te quiere ver online trabajando desde tu casa, quiere ver que te lo ganaste y que todavía ese aumento es poco para todo lo que das. Te quiere hacer arar, Capricornio. Eso es lo que hay que transmitir. ¡Guau! Al sagote. Impresionante. Bueno, vamos a Acuario. Acuario es muy inteligente, son muy rápidos. Empezamos a hablar y ya nos completa la frase. Hay que hablar de trabajar en equipo y acá también hay que llevarle bien los números, hacer un ejercicio de agilidad mental. Como Virgo ya. Claro, muy bien. Porque Virgo también es así, pero es así puntilloso y de la tabla de Excel, de discriminar bien todo para entender de qué estamos hablando en concreto. Pero Acuario es de aire, entonces lleva muy bien correcciones, las ideas, los conceptos, la lógica, los números. Así que, bueno, hablarle de nuestra visión de futuro, de que traemos cosas nuevas, de que somos renovadores, cortamos ese plus tangible e intangible, que es esta visión de futuro por donde debería ir la empresa o el negocio. Y eso lo pone de buenas a Acuario. Bien. ¿Y qué nos queda para el final? Para el final, Pisis. Pisis es paranoico e intuitivo. Pero llegamos y, si bien no sabía, como Scorpio, por qué veníamos, nos lee la mente. Uy, te saca la ficha. Nos lee la mente. Te saca la ficha. Súper intuitivo. Caso al toque con nuestra expresión en la cara. Es bueno para el truco. Tengo que hablar con vos, ya sabes. Sí, claro. Te distingue la intención. Vas a sentir un déjà vu, Pisis. Te lee la mente apenas te ve preguntar y sé enseguida cuál es tu estado de emoción. Entonces, de vuelta, acá también, adelantar así y decirle a Pisis, ché, ¿sabés por qué estoy acá? Pisis va a dar muchas vueltas, va a dar muchas vueltas, vueltas, vueltas. Así que va a meritar también varios encuentros de vueltas, vueltas, porque son así. Lo seguimos charlando otro día, capaz te dice. Sí, son sin forma, como el océano, como el agua, ¿no? Y lo que sí sería bueno al jefe o jefa de Pisis, hablarlo en un after hour, en un trago, una copa, en un vermouth, después de la oficina, porque el alcohol y Pisis hacen buena química, afloja más todavía al pisiano y por ahí, ahí, empezar a apuntar desde ese lado donde los vamos a tener como más abiertos. Vamos a tomar una copa. Sí, 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 sí. Bueno, recorrimos un poco entonces con Victoria, pequeños consejos para cómo abordar al jefe. De todas formas, como siempre decimos, esto es una simplificación, ¿no? Es una síntesis tremenda, porque cada ser humano es único, y cada carta natal es única como cada ser humano, y la carta natal tiene un eje de tres puntos clave, que es luna, sol y ascendente. El sol es lo que acabamos de enumerar y detallar, la luna es nuestra infancia, los primeros 12 años de vida, pero que nos condicionan de por vida en lo emocional, y el ascendente es como la materia a cursar, el destino hacia lo que vamos, que es otro signo. Por lo tanto, nuestros jefos van a tener una combinación de estos tres. Así que esto, tómenlo como una variable más. ¿Y da para pedirle la carta astral al jefe, no, no? No, pregúntale qué día nació, de qué año. Es demasiado. Y si se acuerda la hora. Y después te llama a vos y te pide la carta astral. ¿Cómo son tus datos, Vicky, para la gente que se congana de escuchar más? Ah, bueno, arroba Victoria Astro en Twitter, arroba Victoria Astro, con una sola, Victoria Astro. Y en Facebook, Victoria Astro, también Facebook, barra, el hashtag Victoria, no, hashtag, no, el hashtag, ¿cómo se llama? La barra. La barra, la barra. Sí, Victoria Astro, con una sola, por favor. Perfecto, bueno. Perfecto. Como siempre tuvimos nuestra dosis anual, una vez por año, la tenemos a, que más me parece que ya es mucho, pero nos dio este primer panorama para lo que arranca del año, para un tema súper candente, como es el tema de los ajustes salariales. Así es, y como siempre los invitamos a poder seguir y poder volver a ver este programa y los que quieran de este ciclo y de esta serie de 2016 del canal Grini Rodil de YouTube, y los vamos a reencontrarnos, que tengan una linda pascua los dos. Igualmente, gracias, gracias Victoria. Gracias, gracias. Gracias Matías, nos reencontramos el miércoles. Nos vemos. Esto fue Humanos con Recursos. Sumate a nuestro canal de YouTube de Guidín y Rodil para seguir conociendo todas las respuestas del mundo laboral.